El 5 del tirón, bien, yo, en todo el bordecito, madre mía Por empezar la transmisión, piche, no me ha dado tiempo a saltar Yo, me he caído afuera, me he caído afuera Me quería arriesgar a él Venga, 7-0, esto lo remontamos, tú lo sabes, ¿no? Esto ya no tienes remontado, ya No, que vaya, ya vea tú ¿Qué, hasta 30 o algo o qué? Esto voy haciendo yo de 5 en 5 sin parar, que ya le he cogido el trupito Bueno, el making off ¿Qué pasa? ¿Por qué? Tiempo para saltar Sí Que hay uno que se me para siempre donde quiero aparcar yo, tío Ahí está, aparcado otra vez en el 5, sí, señor Ya, el carajo, el otro Vino a otra vez, lo ha tirado No, 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 no Uy, uy, uy 5, 5, me lo ha dejado el 5 Ole, empate, chaval Empate otra vez Venga, vete para otra rampa, no te vaya para esa subnormalito Digo, para esa rampa No sé, se nos pone como de barrera, ¿sabes? Ahí está, en el 5 Se nos pone como de barrera, tío, el Giri Para que no podamos bajar en el... Pero bueno, que podemos ir a las dos de al lado, Jorge, que las dos de al lado es factible Ya, ya, sí Ya, ya, sí Venga, esta la he ganado yo Ah, no Ah, no, porque hay las dos rondas, ¿no? No, nivel, he subido el nivel a 709 Tenemos que expulsar algún Giri A ver si podemos entre los tres expulsar algún Giri ¿Sabes? Ya sé, si es cuando es el anfitrión Expulsamos al anfitrión o lo que sea Claro, vamos a mirar a ver cuál es el anfitrión y lo expulsamos A ver si nos ponen alguno de los tres Bueno, 22 puntos, la verdad No lleva rato aquí, ¿no? Sí Que va, ¿no? Lo he jugado dos veces, ¿no? 24.000 28 ha ganado el... Nota ese Mira, vamos a... El del agua ¿O cuál? El del agua ¿El del agua cuál es? Este, ¿no? Sí, ese del agua El de arriba a la izquierda A la dos Arriba a la izquierda, no Este es otro Ese otro, ese otro Este será una locura también, ¿eh? Me está en agua Venga por orden Y no, no nos vemos Mira, se ha puesto a cuatro rondas Hay cuatro rondas Intento cinco Intento cinco, ahí está Plontones... Igual, hay que quitar Mira, mira, se está uniendo un montón de gente Equilibrio de equipos, no Nos podemos poner esto en el mínimo El Plotanatehual Pero si se llena Podemos expulsarla Yeah, yeah, yeah Ruido Es tu micro, Abraham Eh, tengo un espectador Bueno A lo mejor soy yo que le da con el móvil Ah, bueno, pues sí Eres mi espectador ¿Qué te pone? Qué triste Nada, sale el símbolo de una personita con un uno Ah, pues no Pues yo ahora no, ¿eh? Yo lo había dado con el móvil Pero no... Que va, que va Vamos todos juntos, ¿no? No No, no No, Abraham no está Ahora sí Ahora sí Ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Bueno, pues Y ahora se han venido más gente aquí a este equipo O otro más Mira, otro con el hermano gemelo del Juan Ah, se ha cambiado Me he hecho a tu hermano Sí, vamos Yo soy más guapo No, tu hermano Tu hermano tonto Me tiene una careto Ni siquiera mira para arriba Mira para abajo, tío ¿O no? Es mi amigo Jacob Jacob Me estaba mandando Jacob Déjame tranquilo Hue puta Joder, tío Cuando nos reorganice la máquina No sé si nos meterá juntos, ¿eh? Míralo, míralo como dice Bien El hermano retardero Ahí, ahí Es que está en la foto Ha salido retarder, tío Mira tú como ahora nos pagan más La araja, estoy yo Yo también La araja, yo también Venga Vamos a toque Uy, esto es un cuadrado Uf, qué locura Aquello Hostia ¿Dónde está la puntuación máxima? Oh, la puntuación máxima es en el centro En el centro Y hay agua Yo me voy a lo seguro Al 4 Me tenía que haber ido para el otro lado Mierda, al agua Ah, me he caído, tío He intentado pagar en el 5 Pero Ha salido a 0 puntos Bueno, hemos palpado, ¿eh? Un punto hecho yo Hemos palpado todo Sigo yo El único que sigue en pie soy yo Oh, el otro va a hacer un punto No va a hacer dos Dos puntos Y este que intenta 5 Pero nada Oh Uno a dos Qué mancos que sois, macho Que no Que si da por el centro Por el centro ni se te ocurra Eso es morir Nosotros en la otra El 4 ya era súper difícil Tú En las otras partidas El 5 es tirar intento Venga, si se pone ahí alguno Ah, eso lo puedo tirar fuera Mierda ¡Ay, me he caído corto! ¡Me he caído corto! ¡Me he caído corto! ¡Cómo me he quedado! ¡Oye, oye, oye! ¿Quién es este? ¡Juan! ¡Qué te cae! ¡Qué te cae! Estoy ahí con la gorra afuera ¡Ay! Tengo 5 puntos Estirado a la duras ¡Vamos! ¡Venga! 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 Vamos a empate Ya, que está putudo A tope Hostia, ¿le ha quitado alguien El paracaídas o qué? Sí, como el tercero se pone alguien Le he quitado el paracaídas O sea, de los nuestros ¡Sí! ¡No, tiró fuera! Nos hemos tirado los dos fuera Otra vez dos puntos, tío Joder, me he chocado con un moral Y nos hemos tirado ¿Y tú has cogido cuatro? Yo he cogido uno ¿Tú tantos puntos tienes, Juan? Uno he cogido Hay uno ¡Cuatro! ¡Ahí marca uno! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Me han dado cuatro! El anfitrioma 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 Bueno, está perdiendo todos los puntos, ¿no? Sí, qué bien Yo todavía tampoco He cogido ni uno A ver si me estreno en esta Joder, macho Está difícil, ¿eh? Tengo que caer antes ¡Ah, mierda! ¡Joder! Dale, ya sé lo que te voy a hacer ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Ahí, ahí! ¡Cuatro puntos! ¡Bien! Que ya no lo serían Y si nada más llegara al final de la recta Giras hacia el lado 5-1, ¿eh? 5-4, ¿eh? El otro consigo cuatro puntos, el cabrón Sí Bueno, por el punto mío Hemos ganado Tú delante, Frank Que yo voy a hacer Voy a intentar pararme en el cuatro Si no, pues te sirvo yo de freno Para pararte tú en el cuatro Venga Jorge a los suyos en el cinco, ¿no? No, no, que vale No, no, que vale Está intentando doblar y caer en el cuatro Mierda, me he pasado, tío Me he pasado Yo también me he pasado Al cuatro, voy al cuatro Estoy en el tres, más bien Dios, qué manera de morir la people, ¿eh? Vamos a ganar ¡Viene uno, viene uno! ¡Ah, me ha empujado el dos! Y se ha quedado en el cuatro ¡Vamos, no de puta! Nada, hemos ganado igualmente ¡Vamos! Sí Uf, y he apuntado tres en todo el rato, ¿eh? Estas lo mías que he caído dentro 10.000 El león, ¿eh? Eso ni se ha movido Ah, porque se ha ido uno de los otros Ah, no, y el putante Igual ese va al otro lado Pero escúchame, nosotros hemos ganado 16.000 ¿No habrán? Sí, una vez ganamos 16 Pero tienen que ser más intentos No vale cinco, creo Con más intentos ¿Cinco será el máximo, no? No, siete es el máximo Que la puse antes Por eso ganamos 16.000 Que en la segunda partida que hicimos Estaba a siete puestos ¡Mmm! Tú pusiste la comilla y te fuiste ¡Joder! Pero ahí ganamos 16.000 ¡Mierda! Bueno, aquí van al tres ¡No, Blanc! ¡Oh, tirado! Habrá conseguido cuatro puntos, ¿no? Creo que ahí Sí, sí, te marca cuatro ¡Bueno! Tres míos y cuatro de Juan A tope Uy, se ha saltado demasiado Sí, sí Es que le ha dado a saltar Bajando la rampa Es que si tú le das al Klappson Saltas Claro Salta al corse Sí, sí, sí Hijo, puta, ha ido tirando ¡Cuidado, Blanc! Sí, pum ¿Cuatro? ¡Uh, que viene un cabrón! No, uno Te he dado un punto nada más, tío Sí, tío, empuja Nada, pues A mí también Creo que hemos palpado, ¿eh? Tres puntos Lo conseguimos Sí, hemos palpado, hemos palpado No, pero de todas formas son más intentos Y vamos 10-5, picha De todas formas vamos ganando 10-5, sí Lo voy a intentar por el otro lado Voy a intentar coger el cuatro por el otro lado Venga, yo también Siempre me pasa lo mismo Que me quedo ahí en el uno Y lo único que me queda hacer es doblar Me voy a la puta Ahí va Espérate que viene No, no me han dado tres, tío Me han dado dos Y estoy en toda la mitad, tío Ah, pues sí, ¿eh? De una vez se va al tres Qué cabrón Y aquel al cuatro Nos han jodido Buah, pero bien jodidos, ¿eh? Se están tirando más tarde, tío Me estoy dando cuenta Que se están tirando los morados más tarde Están esperando y luego se tiran ¿Sabes? Bueno, pues vamos a esperar a nosotros un poco Me voy a tirar a los 18 segundos Ahora Uh, tengo dos espectadores Yuhu Pues a ver si uno es Pablo Parece que he oído un WhatsApp por ahí Ahí estoy Me he quedado corto 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 No, 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 no Me caí, pisa Me cago en la leche Me he chocado con el delante Están amos patinados, ¿eh? Eh, Pablo Minecraft, dice Métete en el GTA, hombre Buah Qué palizo nos están metiendo, pisa Está ahora los remontan Siete puntos por detrás tenemos, tío Hostia, pues Hay que puntuar ya Vamos de ando de rollo Joder, otra vez un punto de mierda, tío Yo cuatro Ahí, quédate, Juan Cuatro, bien, bien, bien Eso es lo que necesitamos Yo un punto de mierda Madre mía Mira, esa gente No, han pegado un palizo ¡Ay, tío, mira lo que ha dicho! ¡Necimos de puta! Se van haciendo eso Esperarse más Y reunirse en sitios Para chocarse Mira, vamos a hacer una cosa Voy a quedar el último, ¿vale? Y vosotros os tiráis Cuando llevemos 18 segundos Y cuando yo vea Donde están todos Los tiro todos al carajo Y vosotros puntuáis ¿Qué os parece? No, no, nos tenemos que tirar Cuando quede La rampa que será ¿10 segundos o menos? No, no, es más de 10 segundos Porque antes me he quedado a mí 10 segundos Y... Por eso me estaban sobrando 10 segundos ¿Y cuántos son? No, no, que con 10 segundos No llegas Porque yo lo he comprobado 12 Pues pon 12 Venga, pues 12 Y yo si veo Voy a intentar Que no puedan llegar Sitios Y yo si puedo Los voy a tirar Usted es puntual Y yo los tiro Porque van a ir Al mismo sitio Están yendo Los tres al mismo sitio Vale, son 30 segundos Me sobran 10 Y yo voy ya 14 13 12 Voy 8 Sí, con 12 segundos Da tiempo de sobra Tío Me sobran 4 O sea Con 12 segundos Me sobran A ver, a ver El primero Que se ha pasado Vale, ahí están viniendo Ahí están viniendo Voy a tirar a uno fuera Hombre, no les estorbo No les estorbo, tío Uah, mierda Me quedan medio Ese es el sitio bueno Para estorbarle Ahí, 4 puntitos Asegurados ¿Ves? Lo que están haciendo Mira, no han ganado Lo que están haciendo Es concentrarse En ese sitio Y no desprende A ver Tenemos que llegar Tenemos que llegar Antes Y a partir de la derecha No, me escucháis un momento Me escucháis un momento Eh, si pillamos la recta Y luego giramos Para frenar Y nos quedamos en esa enfrente Uno se tiene que ir a por la izquierda Otro por la derecha Y se juntan Y se chocan en el centro Y no se caen ¿Sabes? ¿Qué están haciendo ellos? Van por la izquierda O por la derecha Y luego giran en el S Y se quedan en el 4 Y en el 3 Pasando a su morro Ahí está Os tomad por culo Ahí Bien Ahí está Y ese no lo va a hacer ¿Cómo ya en el 4? ¿Va a puesto en el 4? Qué cabrón se pone en el 4, tío Tío, tío Fue un empate, coño Pero no me habéis hecho caso No estáis haciendo Lo que nos están ganando Todo el rato ¿Todo qué hacemos? Hay que tirarse Para caer Hay que tirarse Para caer Por la izquierda Izquierda o derecha Uno por izquierda Otro por la derecha Entonces en el centro Nos juntamos Vale Como ellos Pero si nos metemos Por la derecha No vale Porque va de menos a más Bueno, venga, vale Yo me tiro por la derecha ¿Sabes? Ah, pues yo por la izquierda Sí, como lo has causado Ah, el derecha en verdad Va de menos a más ¿Ves? Yo caigo aquí Entre el 1 y el 2 Mira, le he tirado uno de mi equipo No, no, no Me han frenado Lo he dejado Mira ¡Ey! Te he tirado Pero, mam Tenías que haber girado más, cabrón No te lo has esperado Me ha avisado Ya, ya, ya Fallo mío Fallo mío Fallo mío, vise A ver Me voy a esperar Tío Me voy a esperar Estamos saltando muy pronto Me voy a saltar A los 10 segundos No Estoy saltando ya Mierda A ver A ver, ¿dónde están? Voy por la derecha Uy, que no me he caído aquí No Me caí Oh, qué cabrón Oh, pero mira Se han frenado Y no lo han metido en el 4 ¡Ah! ¿Qué dices? Si yo me caigo Yo me caigo ¡No, no te caes, Jorge! ¿Y él también se cae o no se cae? ¡Oh, qué putada, tío! Pero, mam A ver Pío, pero así es Así es como lo estamos haciendo, ¿eh? Hay que saltar más tarde Eso va a empezar Yo llego en el 4, ¿eh? Así me evito movidas De que he chocado con uno De que he chocado con el otro Hay nuestro equipo Que no va a saltar Bueno, me parece que hay dos De nuestro equipo Que no van a saltar ¡Pah! Un punto nada más, tío Tres puntos Colegas Mira, mira No han caído ninguno Se han caído todo ¡No, me he caído! No, no Vienen ahora Vienen ahora, ¿eh? ¡Pah! Me he caído Mira, el hijo puta me ha tirado Un cabrón me ha tirado Mira, van a tirarnos los tíos de puta Han ido a tirarnos los cabrones Y han muerto todos Anda, que les den por culo Cinco puntos Hay que tirarse más tarde Hay que tirarse más tarde Estoy de acuerdo Hay que tirarse más tarde Estoy de acuerdo Pero si yo lo que intento Es llegar antes Para que cuando lleguen ellos Ya está yo en el sitio Que les estorbo Pero da igual Si te tiran Es que nosotros somos más Pero aquellos que no están jugando Estamos jugando tres realmente Ah, en la última que hemos saltado Había dos que se han quedado en la base Los nuestros Voy a saltar a los once segundos Y el Alex este no está jugando Están haciendo el chocas por Juan Y ahora llegamos ya Viendo como está el panorama Donde van a aterrijar Ahí, en el cuatro que he ido Y encima los estorbo Sí, 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 sí Los cabrones se abre El este muy pronto El paracaídas Toma Oh, mierda ¿Qué? ¡Aaah! ¡Oh, os ha tirado, loco! Ahí se ve que vienes por detrás Juan, tío Ya de sitio Uno en el cuatro Y otro en el uno Pensaba que te pasaba por encima Loco En el cinco Y se va al carajo Pero nos ganan por un punto Joder, tío El que os ha tirado Es el que ha hecho que gane ¿A dónde te vas a tirar, Juan? Venga, yo me voy por la derecha, va A ver ¿Ahora qué te vas a venir? ¿Para mi lado? No, 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 no Bueno, venga, me voy por el tuyo Ahora, vámonos Pues tío, tío, tío Corre porque vengo tarde Fú, más justo, chaval Tres, dos En el cuatro estoy Venga, vámonos que nos vamos A ver si no me lo estropea a ninguno Ahí viene uno a estropeármelo ¡Oh, mierda! ¡Que voy por detrás! Mierda, el de adelante me ha jodido Cuatro puntos, venga, va Creo que lo he jodido Que esta gente se han quedado Entre el uno y el dos ¡Venga, hemos ganado! Seis puntos han conseguido Ah, no, seis Vamos a ir para la derecha, tío Porque es que estamos saltando Tres para la izquierda Y uno para la derecha Vamos a ir para la derecha, tío Donde tú hablas, man Porque es que, macho Esto es imposible, tío Es imposible O sea, estamos los tres Para el mismo lado Y si no me he hecho con el delante Me he hecho con el delante Es que no puede ser Mira, hay uno aquí que ya está viniendo El caramamono Un segundo me ha sobrao Aquí en el tres me quedo Si no me tiran, claro Es que si tiran con el paracaídas Tardan tanto en llegar Porque a ver en el paracaídas Voy a hablarte por detrás Y luego vienen planeando Ahora, Alex Voy a hablar de por detrás Se ha quedado en el cuatro el mamón Gracias a mi Sus muertos Vamos, pero si lo hemos ganado Sí, pero Vale, ves, así está yendo mejor Yo me tiro con Abrami Me voy para la izquierda Y tú te tiras más tarde, ¿vale? Juan Vale, vale Y te vas cuando quieras Pero es que luego estoy ahí vendido A que me peguen un golpe y me tiran Pero bueno Lo mamo Se pasan planeando Hostia, que no llego Tres, dos, uno Un segundo, chaval Tío, de puta Vale, en el cuatro me he quedado Me llevan todos para allá Cuidado, ¿verdad? Puedes meter el freno o algo, ¿verdad? Bueno, por lo menos puntuado Hostia, nos han palpado, ¿eh? Si son de este y yo con cuatro puntos Cuatro, tres Cinco Y ellos son dos Cuatro No han ganado, no han ganado Queda otra, queda otra Venga, esta es nuestra oportunidad Y vamos ganando, ¿eh? Vamos ganando Se ha caído Cuidado, Jorge Cuidado, Jorge, que voy Que voy, Jorge ¡Bien, bien, bien! ¡Hombre, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Cuatro puntos y cuatro puntos Que tenemos nosotros ¡Ah, eh, eh! ¡Y otros cuatro puntos! Y se va ¡Qué onda, cojones, tío! La people, ¿eh? ¡Hemos ganado, ¿no? Ahora sí mola esto Pues ese rollo hay que hacer Unos se tiran antes Otros después Mira, esta vez Y nos han dado 10 y 0 Ahí, ahí ¿Y el que más puntos ha conseguido Es Juan? No ¿Por qué, tío? ¿Por qué gana Juan? Porque soy el puto amo 2600 Lo mismo que nosotros, ¿no? Sí, pero de RP Conseguí más Pues soy el puto amo Porque es el que necesita más RP A ver, vamos a hacer eso aquí Ya comí Que es un Minecraft Eso que es Pablo Pablo, hasta ahí A ver Y yo que se instalen el GTA, macho Y que jueguen con nosotros Yo me he instalado el Minecraft Contra mi voluntad Ahí, ahí Y no te ha gustado nada No me ha gustado nada, tío Solo llevo tres días seguidos Que no duermo y eso, pero Si has hecho un vídeo Tío de Raul on Play Que dice que se pone ahí Que el Minecraft es una mierda Que no sé qué Y un día se lo puso Se lo instaló Y se lo acabó Cuatro puntos Cuatro puntos Este va a intentar tirarme No, no Se la juega demasiado Ah, he intentado tirarlo Pero Ese, ese se va a un punto Venga, hasta luego Y ese se cae Cuidado, Juan, guidao Juan, gira, gira, Juan Y me has tirado al tres ¿O qué? No, que he caído encima de uno Y eso lo que pasa No, no, ese que se me ha empujado a mí Y me ha movido Pero bueno, ahora estamos arrasando Ha salido un marido Voy para la derecha ahora, eh Venga, cuatro puntos Aquí me he clavado Vamos a ver Ahí veo a un guiri que viene Acá Tres puntos He intentado sacar las de cuatro puntos Pero no he podido, tío Y el hijo de puta Me pasa por encima Ay, ay, ay Que me empujan Lo siento, Abraham Es culpa mía Lo siento, macho Yo me he quitado el guiri Me he quitado tú Lo siento, me voy para derecha Ya la he liado Ya no me voy más Ponte la comilla, Juan Ponte la comilla Nos hace más beneficio Me voy Me voy ahora para la izquierda, vale Madre mía Y ahí en la izquierda ha habido fiesta, eh Party hard Vaya mierda, ahora hay que caer en el doble Ay, ay, que la he cagado En el último segundo Me cago, me he quitado cero puntos Si te viene para la derecha estoy aquí, Juan Me tiran, me tiran Uff, se tiró Uff, está la más palpada, ¿no? Y el guiri, mira, mira, mira Se cae, se cae, se cae Seis contra tres puntos Nos hagan tres puntos Venga, vamos a inventarlo otra vez 19 y 18 Nos vamos a ganar con nosotros de un punto Ya, ya No, 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 no Perdido El Leo, el Leo ese El Leo ese no juega Tenemos uno que no juega, eh Seguramente Otra vez en un punto Me cago en la puta Mierda, me ha ido al tres Bueno, el otro se ha ido al uno Así que no estoy mal aquí tampoco Y si intentan tirarme Se caerán de lejos Así que Mira este va a intentar tirarme Se da cabrón Oja, se la ha pegado Me lo he dicho Cuatro puntos, vámonos He servido, he servido Para que se quede uno ahí en el cuatro puntos Vamos No sé, cinco Ya no la ganas, ¿no? Ahora sí que ya le tenemos ahí ventajita, ¿no? 31-23, claro Y es la última El último intento El quinto Lo tenemos que hacer muy mal para perder, ¿sabes? Yo soy especialista en cagar en el último momento Lo sabíais, ¿no? Por eso Tú no sartén y quieres Qué cabrón ¿A dónde va? Se la juega al cinco Oh, me caí al agua Vale, al cuatro Quizás te empuje, Jorge No, no, no Me está esquivando porque quiere puntuar Ah, no, sí, sí Mira por mí Hijo de... Me ha tirado Me ha tirado a mí también Se ha tirado a todos Bueno, uno-uno Hemos ganado Se ha tirado el super kamikaze, tío Me creía que se iba para un lado Y luego ha girado y ha hecho ¡Waah! Bueno 15 puntos El PC Alex es ese Nos ha hecho la partida El solico Y tenemos una que no está jugando Tiene que dar una ronda, ¿no? Y vamos Vamos 3-2 Sí, queda una ronda Esta es la de... Ahí, ahí, musicón Y cortan el musicón Al empezar Ahora, ¿sabes qué distrae? Venga, venga Venga, venga Te llevo al 3-3 ¡Oye! ¿Te ha quedado en el 4? No, en el 3-2-2 Tiene el 2-2 ¡Bah! Me veo a la mierda Porque el gilipollas de al lado Me ha tocado los cojones, tío Es que manda huevo, tío Han parado todos allí, tío Han parado todos allí Es que manda cojones, tío El PC Alex ese de los cojones Es que... Es que de verdad, tío O me voy ya A ver si... ¿Cómo puedo pararme allí? No puedo, tío Esto es lo que estaba intentando hacer yo Pararme ahí Para que no pudieran pasar Ah, vale Sí que se puede Sí que se puede Solamente hay que girar Con el paracaídas Y tirarse pa'l otro lado Ah, ese sí Mira, ya se va a ir ¡Ah! 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 ¡Mierda! No tenía que haber quitado el paracaídas Vale, la cosa está en la... ¡Hombre, a que lo he quitado de en medio! ¡Wow! Me ha quitado un y uno de en medio, picha ¿Puedo? ¿Puedo caerlo? ¿Puedo caerlo? ¿Puedo caerlo? ¿Puedo caerlo? ¡Oh! Ha caído uno en el 4-4 Puedo intentar caerlo Y nosotros tenemos a uno en el 4-4 Y otro en el... Ah, no, eso es oye No... Yo voy a caer en el 3-3 Yo voy a caer en el 3-3 Y me han guarreado, picha Yo voy a salir el último A ver, voy a ser el primero Voy a intentar una cosa Me voy a tirar pa'l izquierda Y voy a volver con el paracaídas Para caer en la que caen ellos Pero ellos te van a guarrear, Jorge Sí, pero... No van a llegar al sitio Esa es la intención de Jorge Y la mía es igual, pero al contrario Venga, vámonos No llego, no llego No me da la altura, tío Vamos, yo voy sobrado En el 4 no me he ido al 1, tío Bueno, pero no lo puedes dejar pasar, ¿no? No impide el paso, ¿no? Sí, 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 sí Este ya me ha pasado Ahí, ahí está bien Ahí está perfecto A tomar por culo Y ahora viene otro Ahora viene otro Mira, mira, mira Y te meten el 4 Te meten el 4 ¡Ja, ja, ja! Pero no estoy en el 1 ¿Yo? Joder, tío Bueno, han ganado, tío Mira que se va Joder No ¡Qué malo! Esto lo puedo hacer Ponerme aquí Intentar que le den el 4 también Ponerme ahí lo puedo hacer Pero que si os tiráis los últimos Juegan con ventaja ellos, ¿eh? Sí, sí Vamos a ir al principio Yo voy a tirar el último Vale, ya estoy enfilado ¡Uf! ¡Por qué me llego corto! ¡Por qué me llego corto! ¡Me llego corto! ¡Oh, en el 4! Hay uno de ellos Dos de ellos en el 4, tío Y va este y me quita a mí ¡Hueleando, tío! ¡Me están chueando! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Quién hace yo el que viene por detrás? ¡Ese es! Ah, y se intenta quedarse en el tiempo Bueno, está ganado, pero tú sabes Nos llevan 11 puntos A nosotros 4, 3 y 1, ¿no? 8 puntos Llevan 11 puntos, tío, de verdad Y el último intento, ¿sabes? Ay, no, pues fíjate Yo no quiero bajar Yo no quiero bajar Yo no quiero... ¿Cómo va a ser el último intento? Este es el tercero Intento 5 de 5 5 de 5 Están hemos palpado ya A no ser que nos vaya muy bien Venga, vámonos Dos par 4 Mira a ese cabrón Se ha quedado bien el 4 ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Venga, por favor! ¡Y el otro se da la mierda! ¡Ese! ¡A ver, aquí! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Saludados delante! ¡Y nos queda el 4, vamos! ¡Bien, bien! O si una 9 No he conseguido 4 nada Y me llevo una y tal Apunto los 4 de ellos y tampoco me llega ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! Bueno, ahora vamos empate de ronda Ahora sí que viene la definitiva Hay que ganarla esta como sea Tú te pasen Pues va, esta Nos tiramos más tarde Yo pienso que sigue más tarde, tío Yo voy a seguir mi estrategia Que hay que esperar 10 segundos ¿A que llegue a 10 segundos? O a 10 O sea, a 12 A 12 te empiezas a tirar Y te sobran 2 segundos o 3 Vamos, a ver Esperaos, esperaos ¡Ay, mira! ¡Que te da un salto! ¿Quería tocar, Peito? Sí, quería tocar el brazo Oiga, a ver si esto tiene música personalizada Mira, tío Mira, ya está muy bien ¡1, 1, 1, 1! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me tiro para la izquierda Mira, al 4, al 4, al 4 O al 3 Al cual me quedaba ¡Te va a tirar! ¡Te va a tirar! ¡Y no lo ha conseguido! Sí, sí, lo ha conseguido Y hay dos ahí Que esos dos los tenía que haber tirado Yo voy a tomar por culo ¡Joder! No, con lo que he conseguido ¡Vá! 7-2, 5 puntos Me cago en la leche Hostia, me diría No, hostia No tan pronto Me voy a esperar Lo que voy a hacer Es esperarme aquí Para esperar Que estén ellos situados Los tiros ¡Hasta, carajo! Yo creo que no debíamos de Puntuar, tío Y si podemos tirar alguno Lo tiramos ¡Tiene, eh! Voy a hacer el punto Hostia, ya ¡Gol! ¡El tiempo, el tiempo! Que no llegamos, eh ¡Corre, corre, corre! ¡6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Uno! ¡No he saltado! ¿Quién tengo ahí? ¡Joder! No llego, no llego ni de Blas Mira, mira, hay que quitarlo De ahí ¡No llego! ¡Tío! ¡No he llegado, tío! ¡Vaya puta mierda! Yo me quedaré el 1, tío ¡El 4! ¡4! Vale, y ahí viene 1, ahí viene 1 Eso soy yo Venga, venga, venga ¡Oh! ¡Te empujo! No, tío ¡Venga, venga, venga! ¡Ah, tío! Me he hecho que ha contido Me he ido la puta, ¿sabes? Y ha abierto el paracaídas Y no sé cómo he vuelto a caer, ¿eh? Bueno, 8-13 Vamos 5 por abajo Sí, sí, seguimos los 5 Intento 3 de 5 Nos queda mucho, ¿eh? Un intento 3 de 5 Esta es la tercera, entonces Hemos hecho 2 ¡Vámonos! ¡A lo babo! 4 3 2 1 ¿Qué ha explotado? No, no, no he explotado Vale, vale Ese cabrón se queda ahí en el 4 ¡Oh! Lo he intentado tirar Y no, tío, yo también Pero me he quedado harto de ello 11-9 Vale, venga, vamos ¿Cuánto nos ha ganado ahora? 3, 2 Nos ha ganado puntos, ¿o qué? 3 puntos No, 3 puntos ¡Joder! Nada, nada, está bien Es factible, es factible Se puede hacer Claro, son dos rondas 3 puntos Todavía no, todavía no Sí, sí, que voy a intentar Vale, vale, vale Mierda Toma ¡Uy! 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 ¡No, me he caído fuera, joder Dejó el guapo Vale, vale, han caído todos fuera, ¿eh? 4-3 Nosotros 3-2 Hemos perdido ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Qué dice! Venga, tenemos que conseguir ahora Quedar 4 puntos por encima Se puede hacer, ¿eh? 5 puntos No es muy descarado, ¿eh? Te deberíamos fijar todos en el 4 ahí A piñón ¿Cómo lo hacemos? Yo voy para 4 Yo voy para 4 del tirón Yo también voy para 4 Y el por el de ellos Para llegar, carajo Vamos allá Es que van a aparcar todos en el 4 Es que me estoy oliendo la del principio, tío Pues estamos más o menos el mismo tiempo Mira, mira, mira Yo no hay que aparcar en el 1 Ah, en el 4 estoy Y se dirigen para la derecha Se dirigen dos para la derecha Para tu sitio, Abraham Sí, en el 4 estoy Uy, uy Eh, que nos tiran Me ha tirado Hijo de puta Estoy dentro, estoy dentro Mira como estoy Mira como estoy A punto de caer No, ganamos, ganamos Ganamos No, que nos va a tirar uno Nos va a tirar uno Nos va a tirar uno Hijo de puta Hijo de puta A ver Hemos ganado Hemos ganado Creo que sí No, muerte súbita ¿Qué es la muerte súbita? Muerte súbita Qué guapo, picha Y eres tú el único que juega, ¿no? Eh, que son dos reinvisibles Sí, tú eres el único que juega Hostia, qué guapo, picha Claro, tendrías que quedar Intenta quedar en el 4, Jorge O sea, voy a puntuar, ¿no? Queda en el 4, ahí está Sí, sí Pero ten cuidado que te va a intentar tirar El otro se ha esperado, eh ¿Se la ha pegado? No, que el otro se ha esperado Tiro de puta Mira, el otro no va a ver Oh, oh, me la he pegado Al uno no Al uno no Y ellos Y hemos ganado Ha conseguido un punto Hemos ganado No, claro, salta Ah, no, siguiente turno Hostia, ahora hemos palpado Ahora es cada uno Ahora saltará cada uno Claro Tienes que puntuar 4, tío Ahora sabemos cómo va Joder, tío Como mola, eh Al sol Esto sí que es un desempate Al soltar el este Se me ha chocado demasiado fuerte Contra el solo Y no sigue avanzando, tío Me ha frenado casi en el seco Sigo al 4, eh Tiene que pagar 4 del tirón El hijo de puta, mira 3 Al 3 Se ha pasado Uf, tío Tenía que haber hecho No pasa nada No pasa nada 1-1, tío A ver qué pasa Nada, ya Bueno, no pasa nada Venga, está bien 61.000 Bueno A ellos que les han mandado 100.000 Del tirón Hemos perdido muchas también, eh Joder No, no pasa nada Mucho 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 Un rato No sé Vaya está Vaya está Pero Fua Dime Se ha hecho 17 puntos 16.000 ¿Ves? 100 y pico 100 y pico 100 y pico 40.000 Más que nosotros La última ronda Es la que más les ha puntuado A ver, voy a llamar a mi tía A ver si al final Lo dejo Vamos a esta A esta ¿A qué he votado yo? Yo tres ¿A qué he votado yo? ¿Cuál la has votado tú? ¿Cuál la has votado tú? ¿Al del lago? ¿Al de arriba? A ese ¿Dónde? No, ese no Ya no puedo hacer nada Me voy a por el ventilador ¿Por qué, estoy leído ¿Yo A ver ¿Puedo? ¿Cuál es ¿Cómo atte A ver, ¿cuáles son las que hay que pintar? Ah, vale, porque sí, aquí van a pasar ahora a recoger, ¿no? A la ola, a ver si hay que pintar. Vale, pues nada, a ver si hay que pintar. ¿Te han preguntado? Eh, pues sí, lo que sea, se lavar a la tina, que a veces volvían aquí, no, a la tina. A ver, lleva bomba elástica, ¿no? Y se atan en este el otro. Pero bueno, no. No sale a huevos. Bueno, eso me sigue igual. El color, la pinta y el este. Y porque si no lo tenia Y quizás que vos estáis ahí Salón, ¿no? Ah, claro, aquí ya lo mismo Pero también lo que se va a mucho Pero sí, para ir a la pista Estamos juntos, ¿eh? Sí Pues nada, pues eso A ver, así me bañaba algo Juguido ya Todavía no Acepta, Jorge Vamos, el León y el Leo Ese no están jugando, ¿eh? Ahora el Leo llegó Y media Porque el Ismael No había preparado Haciendo cajitas Pero no había preparado nada para ir Jorge, que empezamos Y hoy, pues Pues eso De hecho, ahí había que hacernos dos cosas Hacernos dos de los Y ahora somos los morados Jorge Ah, esta es la que hicimos antes Jorge, de la... Y... Jorge 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 Se la va a palpar, tío Y nada, pues No le pondría el mecanismo A dos puntos Tres puntos Ese Ahí, aquí vení Ustedes dos Venga, vamos, vamos Ahí, Juan A cuatro puntos Y corte A dos puntos Tres puntos Bien Bien ¡Hombre! Sí Me desalegaba Y claro, no sé qué sonar, pero el fin de semana será que llegó el pedido dentro del mogollón de la mitad Y ahí se pasaría, no quedarse para la pasada Ha muerto mucho de los nuestros, ¿eh? Sí Sí, pero los de ellos también De todos los de mañana ¿Pate? ¿Patees a ver? No estoy preparada para que hagas Y hoy que ha preparado ¿Ha llegado ya? ¿De verdad? La de la... La de la... La de... La de... La de... Esa... Había que volver a pintar la tapa de Blanco y hacerlo, porque había el sumador de la planta, y había que ir a la mamá Pues esa es menos... El que yo me entendía, como hacer... ¡Hijo de puta! Y luego le he dicho La de... Tranquilo, que me voy a dar 5 puntos ¡Oh, Jorge también! ¡Ay, que se cae, que se cae! ¡Ay, ay, ay, que se cae! ¡Que se cae! ¡Cuidado que van estos dos por ustedes! Nada, no ha conseguido nada ¡Bien, bien! Yo me voy a ir a la una, la una y media que la yo Y... ahí va Ah, vale, pues eso, mal, lo he dicho Sí, una rosa pincao, hasta ahí Una rosa y... Y si va, va... Y si va, va... ¡Mierda! Un punto nomás, tío Desarmo que nada, tío Es... ¡Jajajaja! Habí caído los dos en un punto, tío Y encima de uno lo harto del otro Sí, sí, ya está ante la parte superior de la tapa Que yo, el león leo hay que expulsarlo, eh No juega, tío Se ha ganado Se ha ganado Se ha ganado dinero, se va Sí, pero nos perjudica a nosotros, Abraham No, ¿por qué? Porque podríamos hacer más puntos Ahora vamos sobrados, pero en la otra O... dos puntos nomás O... dos puntos nomás Dos puntos, dos puntos, dos puntos Venga Vamos, vamos Espérate, ahí cuatro puntos Cuatro puntos, está bien Sí, señor Tengo que tener... Tengo que tener... Tengo que tener... Tengo que tener... Ah, diez mil nada más, tío Sí, este va a ser diez mil Es que es la última, la buena, tío Sí El que gana la de esos finales Es el que le duplica por lo menos el dinero Casi, casi sí se duplica Porque piquito De sesenta mil a ciento seis mil Ya ves Hombre, esta vamos bien Yo creo que esta la ganamos Es que esta, pues... Tienes más opciones, ¿sabes? Nos falta uno Somos nosotros tres los que jugamos, ¿eh? Porque el Leo León ese de los cojones No juega, ¿eh? El Leo no juega, pero el Leo está ahí quieto Claro, somos uno menos No somos las de mañana No, somos iguales Sí, cuatro, cuatro, pero nosotros uno no juega De ellos también hay uno que no juega, pues... No sé, no sé No puedo acercarlo, ni si... Dejalo con el signador Y si no lo dejó, no lo dejó Dejalo con el signador Y me quedo pensando Si te estás yendo a la bomba Y... Y lo vas a volver a la hora y media No, no, ya está Que en la escuela Ya uno de ellos ha muerto ¿Eh? Y he dicho no Lo hemos llegado Lo hemos llegado Y... Toca Te ha quitado Por... Pues nada Venga ahí Cinco puntos ¡No! Y... 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 Da pa'l Pepi Demasiado tarde Empate ¿Empate? Bueno, no está mal Que me voy a la piscina, chavales Bueno... Pues claro que sí Te voy a dejar un bañador Pues eso es lo que tienes que hacer Pues sí, no creo que me pase hasta las 8 Yo si... Si vamos a las 4 y media A las 5 Pues a lo mejor a las 6 y las 7 Ya me estoy volviendo Entonces... No, vamos hasta las 8 Ya te hasta las que quieras Yo me vuelvo a la... Bueno, no me canse Porque ahí me remojo Pero no tanto, hombre Cuatro puntitos tengo Tenía que estar con el teléfono Yo también Cuatro puntos En esos Con el teléfono... No, no, Juan Que me diga Hostia Bien 10 puntos Hemos superado 7 7 de ventaja llevamos Estaba ahí con el teléfono en la oreja Apretaba aquí al este Y luego le daba la X Y donde cayese Anda que... ¿Dónde vas? ¿Ahora a la piscina? ¿Y esto tiene puntos dobles? Sí ¿Esto es puntos dobles? Ahora en cuanto... Sí Ahora en cuanto... Me llamen al timbre Me imagino Pues me bajo Y a la piscis O sea que ahora me iré preparando Ahora jugamos esta Y me voy a preparar Mierda Caí un muro helado Va a quedar en el oro Y yo... Mira, Juan Tengo que ver esa esperanza El 4 Y está ahí 2 en el 4 Sí Cabrón 3 y 50 Y tenemos ventaja, eh Oye, 1 en el 2 10 puntos Oye, me voy a... Me voy a desconectar ya Porque es que luego No quiero que... En cuanto me están miran Me tengo que bajar, ¿sabes? Aún tengo que... Que prepararme Así que voy a... Salir Deja la gomilla puesta Oye... Hostia, claro que sí Con la mía... Que ustedes ganan pasta ¿Ves contigo? Me voy a estar... Ah, guardando en el bar No se va a explotar Pasa que no vamos... Pasa que no vamos a ganar, eh Eh... efe bueno pues luego nos vemos luego que vas a estar juana no vas a estar si supongo que sí vale pues yo a las 7 o antes de esto era mejor me bajo y a las 6 me ven esto va tirado se vas a estar toda la tarde puede ser a las 5 de la tarde casi bueno pues a las 6 estoy aquí yo con remojarme una medida que no voy a estar ahí pero a mí no me gusta me gusta ir a la piscina y tal pero yo no me tomo me tomo a tomar el sol yo todo el rato que estoy en el agua a eso de la piscina pues esto dirá venga qué hijo de puta viene por mí ese hijo de puta viene por nosotros juan viene por mí bueno pero esta vez me quedo con dos puntos que sea cabrón tenemos a dos tenemos a dos con gomilla tío a dos gomilla tenemos no vamos a ganar nunca es que ellos están puntuando los cuatro ahora están puntuando a los cuatro es que de esta forma aunque pulsemos al león ese no lo sé porque vamos a tener uno menos y ya está yo intento irme al más lejano a ver si allí me dejan tranquilo tres puntos y todos tres puntos también y por ahí no y viene uno por mí viene uno por mí y no me ha tirado 7-6 pisa casi no podemos hacer nada tío con un con que son por detrás no ves pero pisa que somos doy es un todo de juan todos pero mira no te tires el lado juan tírate para la derecha o para el frente vale paso del tema porque el nota ese es que va a buscarnos va a tirarnos y quedarse el ahí clavado dos van a puntuar y unos un último se queda para por si alguien ha hecho un 5 o algo que tenía 5 puntos y voy a hacer 4 voy a hacer 4 no creo que 8 3 tienen 4 a la mira ha explotado un punto ya vamos ganando de 1 voy a esperar un poquito y ahora y a 4 no en 3 puntos me queda va por ti va por ti yo de puta me ha echado a 2 y ha quedado a él en el 4 me he quedado en el 5 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 ostia los naranjas picha 15 puntos loco joder 4 y 3 son 7 nada más es que son muchos ellos ellos con que puntúen todos ya los puteen a ver con que puteen punten poco pero tenia que haberme esperado a ver a ver a ver a ver a ver 4 puntos 4 puntos 8 empate empatado pero yo no se este ha quedado ahí en lo alto no se si ha puntuado o no 7 puntos por detrás claro picha y nos metió antes de todo el rabo nada de lo anterior es que es como si tuvieran ellos una ronda más vamos y este es el quinto ya estamos palpados pero vamos 5 puntos 5 puntos venga juan 3 puntos 8 2 puntos que poquito tío mucha tela tío si por lo menos pudiéramos expulsar otro que entrara otro que jugara pues ya estaría la cosa más nivel y este mapa y este mapa más o menos puede ir de independiente pero en el otro mapa que nos pueden tirar islas de dios madre mía en este es más difícil que te tiras no pero a lo de él no te crees eh a lo de en el otro es la mejor es que esto es suerte todo eh mmm y habilidad hombre habilidad de KDE pero y viene uno y te empuja ya eh que por eso tienes que decir bueno voy a salir un poquito más tarde pues voy a salir el último para ver la situación pues no es que y esas cosas primero aquí y glitch pues si vas primero entonces si que te pueden dar y en 5 puntos toma ya me has socao uno y ok en 5 puntos ahí ahí y ellos han hecho uno y uno vamos juan y tu a mi esta es la nuestra de meterse en el culo a ellos ahí 3 puntos 8-2 es verdad que ha pasado con ellos que van a chocar van a a a a a a volverse locos y y le dan 2 puntos en eso entre 2 Pablo que esta esta la tele esta la tele esta la tele GTA macho cuanto cuesta ah que no lo tienes yo me caigo tío pasarte el mando a ti claro mandale un whatsapp que todavia no ha salido de su casa creo si no pero aseguro que nosotros te ayudamos llámalo por teléfono a ver si no hay todavía que se estaba ahí cambiándose no no esto esto todos los dlc son gratis tú compras el juego ya full no no 70 me costó a mí cuando salió la tiene que valer no pisa pues búscate vete una página de estas de claves o algo macho pero joder en esta nos la han metiendo a la segunda mano macho algo porque no vea eh bueno es que nos están nos están puliendo tío 70 pavos un juego que tiene 5 años ya ande va cojones a ver si voy a vamos a atosigar a jorge a ver si la satebra yo como y tarde que muy tarde 6 5 4 3 2 1 0 esta vez no ha llegado ladirección le he cogido a uno y lo he tirado jajaja bueno que se ha echado para atrás Ah, es verdad, el Ser Play necesita internet a tope, es verdad Y él tiene nada más que 14 megas o algo así Oye, tenemos 12, eh Ya, pero a ti, por ejemplo, el Ser Play no te funcionaría Ahora le das el salto ¿No? 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 No, 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 no Tío, me quedo clavado ahí tío Joder Hijos punta, ¿no? Yo me quedo clavado ahí, tío Joder Mira, cada uno en uno está Claro, es que tiene poquito Oh, se le ha ido 70 pavos en el Play Store, que hijos de puta, tío, que caro, chaval Pues tú esto sabrías jugar perfectamente, pues si en el RDR era bueno Esto es casi lo mismo Ahí pasó al contrario, yo para la 3 no lo compré Y cuando compré la 4 dije, la Play 4 dije, esta sí Oh, qué cabrón, me está tirado Son unos guarros, hijos de puta Hay tres que van del tirón al punto amarillo Voy a esperarme y los voy a tirar Veintitrés, veintiséis a tres, tío Pero yo no escucho reggaetón, que eso es más penoso todavía Mierda, y no le he dado No, el directo siempre va un poco más atrasado Eso te va a dar una tienda de segunda mano, seguro que por 30 pavos está O 30 o 35 euros está Ya, ya Están carísimos los juegos de Play, tío Instant gaming Cinco puntaco Ahí Y yo cuatro Cuatro, no, tres Tres Cinco, joder El otro guiri es que no hace ni uno, eh Mira el cabrón Encima es este baisiquita Qué burguiri que tenemos que no hace nada, tío 32.000 pavos, picha Madre mía 32.000 pavos Escuchame, nos metemos en otra, eh No, ahora ya es equipada la fuerza No, porque el Leo León sigue con nosotros, picha No, pero ahora ya Mira, el Leo Leo ese de los cojones Ese sigue, ese no participa Ese es como el que nada Sí, cuatro puntas Mira, cuatro puntos Bueno, vamos a salirme Intentamos ponerla A metizarlo yo Vale, vamos a salirme Vamos a salirme Fuera Hostia, no me deja, tío No me ha dejado No doy a mí Pues Pablo, si tú tenías el este en la Play 3 El juego este en la Play 3 El jugador lo puede pasar para la Play 4, creo No, pero tienes que comprar el juego otra vez Puedes pasarte tu cuenta, eso sí Claro, pero escucha Si yo, por ejemplo, en la Play 3 Yo encontré un montón de hackers Y hago un amigo Sí Claro, no, claro Eso lo quitaron Ya, ya no puede Ya eso No puede pasar a tu personaje El personaje tuyo de la Play 3 ya no Antes de decirlo Pero es que, claro Había gente que hacía Que hacía Que hackeaban el muñeco Y ya lo pasaban para la 4 directamente Lo hackeado Pues entonces Si me lo compro Me tendréis a ayudar Sí, hombre, claro Además, con nosotros Subiría de nivel del tirón En game Está a 40 ¿Sabes? Qué caro, tío Es que este juego Escúchame, Pablo Una clave de instantgaming.com Claro Instantgaming.com Te registra y te lo miras Yo ahí me saqué El DLC de Battlefront Por 9 pavos Y el juego me lo saqué también Por 15 O algo así Ya el GTA está más caro El GTA te lo puedo encontrar Ahora por 27 Te lo voy a mirar en el móvil, hombre No, ya vamos a empezar Sarte, yo me ha salido ¿Qué te ha salido? Va, pisa Claro, te lo he dicho 206.000 Hemos ganado Venga, ahora me salgo Vuelve a la pasta Sí, pobre, pobre No llego ni a medio millón Qué vergüenza Pues en la Cuenta de las tres Tendré millones Millones Mira A ver, espérate Para PS4, joder Eso es factible 27 27 pavitos Ya no son 40 Ni 30 Ni 70 ¿Entiendes? Ni 70 Invitación a Misión ¿No nos lleva esto? A Marti Piché, la arma es nueva Qué guapa, tío Online Actividades Para actividades Creadas por Rosca Oye, hay un youtuber Que se llama Puto amo, ¿no? Ya me voy a cambiar Ya me voy a cambiar Mejor nombre O sea, yo Yo tampoco quiero Historia con nadie ¿Cómo? Tiempo extra Aquí está En modo adversario Esto es lo último Mira, la tres Que no la hemos hecho A ver si la puedo dar No, no salgo No, no salgo No, no para nada Y le ha puesto A dos rondas Bueno, lo echamos Ahora No, no salgo ¡No salgo ¡No salgo! No salgo O sea, la otra No salgo No salgo No salgo No salgo Hostia, este es más jodido Macho, pues ya Más bajo ya Hay que expulsar a Bretton Somos cinco personas Yo creo que sí, ¿no? No, yo creo que necesitamos tres Más pulsas Bueno, los dos solos Tengo que encontrar los tres Los dos esos son de la misma crew Y el Bretton es el que va solo Esto que es, madre mía Se mueve el nuevo ahí Sí, sí Pero hemos jugado hoy por primera vez Oh, que no llego, que no llego Llego, llego, llego Oh, me quedé a un chavo ahí Un punto, Pisha, tres puntos Ese me tira, ese me tira El cabrón, me tira, me tira, me tira No llega a tirarme No llega No llega a tirarme Este yo creo que va a salir Más difícil, chaval Tiene toda la pinta Yo voy a esperar el último ¿Nos vemos? No, no, no. Cuatro y cuatro. Juan, si lo tiras ahí y no me tiras a mí, bien. Si no, intenta quedar por detrás mía y listo. Ahí dame un empujoncito para adelante. ¡Olé! Cinco y cuatro, dame allá. ¡Mierda, me han tirado, tío! No hay problema. ¡Echán! Uno en el tres y otro en el cuatro. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Me los he quitado a todos delante. Estaban todos en el cinco y los he puesto en el tres y uno lo he tirado. Dame un empujoncito y bueno, ahí, perfecto, perfecto. ¿Lo ha quitado? No, a él no lo ha quitado, pero bueno, ha cogido estos cinco pumas. Venga, venga, voy a hacer lo mismo, ¿vale? Me pongo ahí en el cinco. ¡Oh, hijo de puta! ¡Mierda! ¡Oh, me caigo! No, me caí. En tus manos está igual lo que tú hagas. Perfecto, ahí en el cinco. Vamos, ahí han puntuado. Ellos dos son ocho y dos. Además de que son uno más. Nos han ganado y todo. Veintinueve ya. No, no, quedando intento, ¿eh? Sí, sí. Ah, la he puesto a siete intentos, ¿eh? Ah, aquí va a haber pasta entonces. Dios, es un puncito, necesito, Juan. ¡Mierda! ¡Mierda, me caí! Me han tirado, tío. ¡Ja! Bien, lo ha quitado uno del medio. Perfecto. 4-4. De puta madre. Voy a esperarme un poquito yo también. ¡Claro! ¡Ahora! Venga, que nos vamos a quitar todo en medio. En Amazon, ¿cuánto has encontrado, Frank? O sea... Pablo. Perfecto, picha. Toma ya. ¡Toma ya! ¡Hemos ganado! Instant Gaming, hazme caso. Estas son 16, ¿eh? 16.000. 16.000 pavos, ahí está. ¡Ole! ¡Cuánto dinero! ¡Uuuh! ¡Irene! ¡No escuches reggaetón! ¡A mí me pongo a la gastolina! ¡Dale la gastolina! ¡La estrella es contra el piso! ¡Tengo más gastolina! ¡Ahí está al 31! Hazme caso, Instant Gaming. Yo compré un montón de juegos por ahí, ¿eh? ¡Es clave! ¡Es clave! ¡Ahora! Espérate, un poquito más detrás mía, tú. Yo voy detrás tuya. Ahí va. ¿Para PC? Pero si tú le pones la... Si tú le pones la plataforma, que es PS4... Creo que no llego. Ahí, ahí llego, ahí llego. El pujoncito que te da igual. ¡Oh, nos saca, nos saca! ¡No! Bueno, un punto por debajo, está bien. ¡Bien! ¡Bien! Voy justo detrás tuya, Abraham. ¡Bien! 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 Todo en medio. ¡Empújame fuerte! ¡Bua! ¡Bua, tío! Es que son más, tío. Tienes que irte para el ladito. Tienes que haberte ido para el ladito. Y así les puedo dar... Y me quito uno del cuatro, por lo menos. A lo mejor, ¿eh? Ahora lo voy a hacer yo de otra manera. Eso sí. Venga, dame un empudoncito, Juan. Espérate, que viene otro por detrás. ¡Qué ojo, cabrón! Ahora se dice que o te pone delante de mí o me empuja fuerte. Y me voy a la mierda. Bueno, cuatro empates. Es que yo no veo el horizonte, tío. Me voy a tener que poner en primera persona, ¿eh? Tampoco en primera persona. ¡No! ¡Mueve la cámara, cabrón! Con el otro Jotty. También es verdad, cojones. ¡Uy, no voy a llegar! ¡No voy a llegar! Cuatro, tres, dos... ¡Uy! ¡Mierda! ¡Me caigo, me caigo! ¡No me caigo, no me caigo! ¡Se me caigo! ¡Me ha tirado! Juan, échalo, échalo. ¡Échalo de ahí! ¡Échalo! ¡Tírate fuerte para ahí! ¡Bien! ¡Hostia, qué cabrón! ¡No, no se ha caído el cabrón! Está ahí haciendo contrapeso, mire. ¡Puta! ¡Ese es que cae, ese es que cae! No le cae, no le cae. Sí, 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 se tiene que caer. Porque no le puntúa, ¿ves? Porque no ha parado. ¡A tomar por culo! Es que como está en movimiento, no puntúa. Hasta que no está el coso separado, del todo. Vamos perdiendo de seis. Tío, mancha de cabrones, ¿cómo están? Tiene que darle por el lado, Juan, y tirarlo de ahí. Tienen cuatro, cuatro y cinco. Están los tres ahí, que flipa, vamos. ¡Va, tío! ¡Va, nada, tío! Pero ha estado bien, buen intento. Buah, cuarenta y no veinticinco, chaval. ¡Madre mía! Que somos uno menos, tío. Es que así no podemos jugar. Bueno, nos queda esta y otra más. Un empolcito necesito, Juan. ¡Ahí, toma ya! ¡Has pegado por culo! ¡Venga, sí! Venga, ya son cuatro menos. Doce puntos. Doce puntos. Ah, no, ya. Ahora lo pisa ahí y no me puedo jugar con él. Madre mía. Pero bueno, antes ganamos, ¿no? Sí, antes la ganamos, ¿eh? Uno a uno. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Cómo es eso? Va, tío, me echa hasta el 3 11 a 3, tío Empezamos mal Empezamos mal Empujoncito ¿Dónde te has quedado tú? ¿En el 4 o en el 5? ¿En el 4 también? Espérate, espérate un poco, espérate Abraham, si nos está saliendo bien, si nos esperamos En el 17 me voy yo, en el 17 aquí Venga, yo me voy en el 12 Mira, ahí están puestos En el 4, ¿qué hago, tío? El primero de ellos está en el 4, si me tiro a empujarlo, lo paso por encima No, no, tienes que empujarlo No, imposible, son 2, 3 en el 5 Nada, 3, 3, 6 1, 2, 7, 6 Ya Joder Intenta ahí primero, a ver si les estorbo para que se pongan ahí Si no, ellos consiguen ponerse del tirón Si no, ellos consiguen ponerse del tirón A esta vez no puntúan tanto Pero ahí viene otro, eh Dejo de ellos la vida, sí, dale, dale Dame fuerte No, no No, tío, no veía bien, tío Encima puntúo a 4, tío, me cago en la puta Pfff, qué mal La puerta es tuya, eh Dale Otra vez va a pasar lo mismo Oooo Ahí viene Oh, mierda, me tiro Una ronda nada más vamos a conseguir ganar, tío Y esta ha sido tan rápida que no han dado 10 mil pilla A ver si es la siguiente con más gente Ahora que somos 5 No, seguimos siendo 5 No podemos ya No, 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 no No, vale Espérate que ando Venga, SM5 Me va a intentar echar a mi Mira, mira ¿Ves? Y me echó, que cabrón Joder, puta Joder Nos han doblado cuando le íbamos ganando Pero tengo que irme yo el primero para quitarle el sitio Es que luego vienen ellos y nos joden, tío Ya, pero es que ellos son tres Pero mira, si salimos los dos más tarde Cuando lleguemos ya están los tres puestos ahí Pero podemos tirarlo Abraham, podemos tirarlos Llevanme Mierda, mierda, me llevo un pa'lante Tiene el uno, tío Me van a pasar por encima A ver si nos echan pa' atrás A ver si se equivoca Me van a equivocar con lo despacito que viene Mira, me van a pasar por encima Toma ya, al agua Y cinco me ha dado Cinco, vale Ha intentado echarme por gilipollas Y al final Y vamos empatado Tendría que estar la nuestra Me he abierto muy pronto Para que ir Joder Esta vez no llego yo A quitarle el ejercicio Me he abierto los dos a la mierda Jajaja ¿Cuántos han conseguido ellos? Seis Sí Tendría que estar a ver si llego el primer. Uy, que me quedo corto. Venga, 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 ahí, ahí, párate aquí. Vamos allá, vamos allá. Hijo de puta, se ha quedado. ¿Se echa? No, se ha quedado en el 5, Quillo. Y ese que viene aquí, los chingazos. Ese no puntúa, a ver. Ahora, ahora lo va a tirar. Venga, tíralo. Como acabado no vale. Y que tú verás lo que haces. ¡Hijo de puta! ¡Aaah! ¿Qué va, tío? 13 puntos. Cuidado, que te voy a chocar. De estar justo debajo mío. Ya. Toma ya, carajo. Ahí viene uno, ese viene muy bajo, ¿eh? Ese no entra. Y el otro, y el otro me va a putear. Este no va a denunciar, Bartu. Este no entra. Sí, he entrado. Y me mete en el 5. Uy, en el 4. Vamos allá, triunfado. Ah, pero vamos, que nos llevan una ventaja de cojones. Sí, en este mapa premia más el primero que llegue, sí. ¡Ay! ¡Ay! Me tiró el cabrón. Ronda perdedor. Eh, a ver. A tomar por... Ah, no, eran 4 somnas, ¿eh? Pero me ha ganado un full HD. Sí. Me cago en la leche. Un full de Estambul. ¡Gracias! ¡Gracias! Es que tampoco es que a Premier el primero que llegue, es que lo suyo es llegar y pum pum ponerse dos o tres de seguido y ya de ahí no te mueven, ¿sabes? ¡Mira! ¡Buena, buena! ¡Te doy un empujoncito! ¡Venga! ¡A ver si puede! ¡Pero yo estoy en el cinco, eh! ¡Toma ya! ¡Perfecto! ¡Empate! ¡Nueve a nueve! ¡Venga! ¡Esta es la nuestra! ¡Esta sí, Juan! ¡Esta es la nuestra! ¡A ver, es verdad! ¡Ahí, ahí! ¡Apoyando al canal! ¡Mira! ¡Y no te has suscrito ni nada, picha! ¡Madre mía! ¡Hombre, claro! ¡Ahí, ahí! ¡Esta es la nuestra! ¡La toma por culo! ¡Hostia, ahora vienen notas! ¡Ah! ¡Te he sacado el cinco! ¡No, no, no! ¡Entro, entro! ¡Y este! ¡A ver qué hace! ¡Se va a la mierda! ¡Uff! ¡Empate otra vez! ¡No, hemos ganado esta! ¡No, nueve! ¡Cinco y cuatro, nueve! ¡Bien! ¡De puta madre! ¡No, nueve! ¡No, nueve! Si me busca por YouTube es Juan Viedma Juan, V-I-E-D-M-A ¡Suscríbanse! ¡Mierda! Me he pasado, tío Me he quedado en el uno de ellos Y a uno lo tiro Y yo me he quedado en el cuatro ¡Hijo puta! Ese cae, ese cae, ese cae No, no, se ha caído ¿No se ha caído? No se ha caído, tío Qué cabrón Esto no puede pasar más ¡Vamos, vamos! Me voy a la mierda Me voy a la mierda Me voy a la mierda ¡Hala! ¡Hala! Ahora viene el otro Y me va a estar seguro Ah, que tú estás ahí Está ahí enganchado Bien, bien, bien ¡A la mierda! Sí, sí, sí Te queda, te queda Madre mía 10 puntos de ventaja Picha, me cago en la leche Dios mío 11 puntos ya 11 puntos ya ¡Qué cabrón! ¡Qué puta! ¡Qué mal parido! ¡Qué mal parido! Y oh, qué cabrón Me ha puesto ahí el light tuya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, mierda! ¡Otra vez me he caído tío! Ahí viene el último, que me va a pegar unos, tío, me va a tirar Motiv 37 Tiene toda pinta Ahí está 45.000 No subo ni D ni B Oh, Stranger Things 2 Ya ves Es bueno que estas partidas me he costeado lo de las armas, eh Ya, la 27.000 pavos han ganado ellos Esta cabal de la 4, la 4 la hemos hecho nosotros Esta no la hemos hecho, la de abajo, la 7 Yo creo que no he hecho ni la 5, ni la 6, ni la 7 Escuchame, si le das a iniciar nos vamos, eh, porque esto tiene que ser igualado, si no nos vamos a la puta, eh Y que lo ponga 7 intentos, que no nos ganamos pasta tampoco 4 intentos, ha puesto menos intentos Yo creo que viene así, yo creo que viene así de fábrica, de serie No, de serie te viene 2-5, y el acaba de cambiar la ha puesto 4-4 Bueno... Si, en verdad lo de 4 intentos esta bien, a lo mejor dan bastante dinero ¡Buenos! Un poquito escrito ¡Ole! Y el hijo de puta, como lo de siempre en par, eh De todas formas uno llega este es mi primo tuyo es mi primo guapo es mi primo guapo ahora somos uno más a ver este tiene la comilla puesta el el brende va con nosotros con el brende se ha ido a tomar por el culo yo estoy haciendo tres puntos y hay uno que creo que va encaminado con mi ay que cabrón 3 puntos una vez me he conseguido mira mira pero es que tenemos dos tíos paquete no sé dónde van esos dos no ha visto lo que ha hecho han saltado y no hay ni fuerza para saltar dale Juan no llego no voy a llegar ufff madre mía toma toma por culo guarreáis ustedes guarreo yo no hay dos no hay dos no hay dos no hay dos 17 16 no hay dos 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 que vendrán ector ven a tomar por culo desgraciado Y otro que va por mí 4-0-0-0-0 Y ese con que puntúe bien Nos puteó Un punto nada más ¿Cuatro iguales? Hostia, pues Hemos tenido suerte ahí Nos vamos cuatro por detrás Hostia, pues Mierda, me fui Joder El grande ha puntuado 5 Y otro es Y ese va a intentar llegar Y no, oh, y no ha llegado Ahí está Ah, pero hemos perdido Cuántos puntos hemos perdido 23-22 No, tío No, mis La madre Yo me tenía que haber puntuado algo Yo me cago en la puta Los dos que salen primero ¿Puntúan? Sí, el grande ese Ha conseguido 5 La última Dale, bueno Apuntó a 5 El grande Mierda, otra vez se me va a ir Yo me cago en la puta Bien Aquí es difícil caerse, cabrón No, no, no No, no, no Te odies Oh, no voy a llegar Dios, a lo justo Ya va Bueno, por donde hay 3 puntos No, no sé No, no, no Uno nos ha tirado El de 5 puntos Tú eres el de adelante Te empujo Se va, ese se va Se cayó No, pero empújalo Ah Uy Ah, cabrón La hemos perdido por uno, tío El grande estaba ahí puesto en 5 puntos ¿Qué ha pasado? Se le ha ido la olla a esto, chaval Mira, luego cuando estáis aburrido en casa Mírate lo que me ha pasado El minuto 1.59 He saltado con el coche y se le ha ido la olla A ver, pues eso es lo que me ha pasado antes, ¿no? Que no me aceleraba y iba todo corto No, no A mí se le ha ido la olla con la cámara Empezó a hacer mil movidas, ¿eh? Hostia Vamos, 5 puntos, vamos Venga, venga Ahí Cuatro, tondao Sí Tondao 4 Lo hemos apuleado, ¿no? Ahí está, ahí está, chaval Ganador, vamos ya Ahí está, ahí está, ahí está, chaval Otra rondita Otra rondita Vamos ya Esta es la 3 ¿Cuánto estamos ganando por ronda? No me he fijado ¿10.000? No sé No me he fijado tampoco Tío, otra vez no me ha cogido Artura el coche, ¿eh? O sea, no me llega No, 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 no llega No llega a la plataforma No llega ¿Qué ha costado? Tu puta madre Bueno Dos puntos por detrás, vamos ¿Y por qué no has podido puntuar tú? ¿Y yo que no me ha cogido Artura en el salto el coche? Tenía el morro muy agallado cuando ha saltado, ¿verdad? Dos puntos, dos puntos ahí Sí, 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 sí Tres puntos por detrás, me cago en la leche. Aquí llegas con altura para jugar, ¿sabes? Te voy a intentar echar. Sí, pues no me echa. ¿Y el otro qué? El otro viene para acá, viene para acá. Me caigo, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo. ¡No me caigo! Pasa por encima y no me mueve. Sí, señor. Y tenemos dos de cinco. Y uno se ha caído de ellos. Bien. Dos. Vamos perdiendo todavía, loco. Y vamos perdiendo. Un punto por detrás vamos. Venga, en esta la conseguimos. Y además la última. Si quedamos un punto por encima de ellos, la empatamos. Y es muerte súbita. Yo dos puntos nomás, tío. Ellos tienen dos de tres y uno de cinco. Buah, encima le empujo al cuatro. Me cago en mi vida. Buah, chaval. Buah, chaval. Perdida. 45-37. Vaya ruina tenemos. Sí, la verdad que tenemos un ruinazo. Buah, chaval. Y tenemos uno que no juega. No. Ahora el bong, ese no juega. Bueno, ellos son cuatro. No. Buah, no te vayas. Ese me fue el tosí. Se igual es. Gracias. Otra vez me vi ahí, tío. Es que esa esquina se me da patada, ¿eh? Pues vete a otra esquina, Abraham, pichad. Ya, tío, pero es que es donde se va todo el mundo. El prende este se va para allá también. Y ese es quien eres tú, ¿no? Yo me ha ido mal. Me ha ido mal en esta. Pues hemos ganado. 11 a 5. Sí. Y vamos ganando de 6. O sea, tenemos que joder muy y mucho para que no ganemos. No es 3. Me he colocado. En ese es el que me da mi bebé. Ese va a intentar echar al otro. Oh, que me he echado. Al carajo. Me he echado bien, igual. Hemos ganado. Ah, no. 29-22. Siguiente punto por delante. Puede pasar de todo, pichad. Ahora lo que va a pasar es que esta es la última y vamos a ganar. Aunque quedemos en empate, ganamos. Podemos perder 5 puntos por debajo, pero... Ahí, 5 puntos. Toma de. 5, 10, 12, 4, 6, 8, 9. Ahí está. Este es el punto A. Bien. Venga, ya se acabó la mardición mardita. Es un asiento. ¿Cómo vamos? ¿3-2 en ronda? Ni idea, tío. Tenemos que tener 2 rondas a ganar como mínimo. 2 tenemos ganas. 2 vamos con 5. Entonces, como ellos ganan en una, no ganan. Pero eso no va a ocurrir. Tenemos que ganar 2 rondas. Eso no va a ocurrir. Ah, qué mal. Tuvo 1 nada más a ti. Y te vas a la mierda, gilipollas. Claro. 9-3. 9-3. ¿1? ¿1? ¿4? ¿1? ¿2? ¿1? ¿2? ¿2? Tres puntos hechos Hay uno de los lilas que está haciendo cinco puntos Vamos, vamos, vamos Ahí, 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 bien Ahí está Qué cabrones Vamos, tres puntos por delante Lo importante es puntuar, ¿sabes? Sí, y si podemos echar alguno de paso, pues lo echamos De otra manera voy a hacer algo diferente ahora Uno se ha ido la cara a joya Oh, va a ir tres, dos al mismo sitio Oh, los dos han caído Yo he apuntado cinco Bien, bien Y el otro se ha caído también Y el otro tres Diez, cinco, ahí está Bien, perfecto Vamos Ocho por encima No, no, no no No, no Lo he tirado. Tranquilo, que lo voy a tirar yo. Tranquilo, que lo tiro yo. Joder, pero es que he tirado a nuestro compañero y el otro me ha tirado. Hijo puta, no lo he podido tirar. Hostia. ¡Madre mía, que nos lo han vendido! ¡Madre mía, que nos lo han metido! ¡Noooo! Nos lo han metido doblar, porque nos hemos caído el guirillo. Joder, tío. En la última ronda nos lo han metido doblar. En la última puntuación nos han metido en la ronda, tío. Joder. ¡Ah, no, no! Sí, esta es otra, ¿no? Ronda 6. ¿Cómo vamos en ronda, tío? En ronda, no sé. Yo estoy en Jerez. ¡Criete un poco, Cone! ¡Oh, oh, oh, oh! Ahí, ahí. Dos de nosotros no han salido. Y me voy a la mierda. Tienes cuatro puntitos, conseguimos esta vez. Y ellos nueve. ¿Y dos de nosotros no han salido? Eso no. ¡No! No, no, no. ¡No! 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 Mierda, dos puntos, tío ¿Y el Brenner o venga a caír un punto nada más? ¿Dónde te? Ahí No por debajo, tío Oh Mira, cinco puntitos, tengo yo Y tú también, oh, está caído Ese no viene para mí, o sea que estos cinco puntos están asegurados Ah, vale, que tú vas ahí 5 y 2, 7, 8, 9, 10, 11 Y uno se ha caído de los nuestros, tío Uno de los... 8 y 7 5 puntos por detrás Venga, en esta tenemos que hacerle... Le vamos a meter el puerro Pero si es que aquí se quedan 3 tíos, 2 tíos, picha A ver si conseguimos los 3 puntuales en 5 Y le hacemos 15 Cuidado, Brenner Uh, dos de ellos están en el 1 Ven, nosotros tenemos 5 y 4 5 el Brenner y yo 4 Van a por vosotros Van a por vosotros Sí Sí, 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 lo veo, lo veo ¡No! ¡No se han tirado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, este se cae, este se cae! ¡No, no doble para ese lado! Bien, bien, ahí, manténlo ahí Como si me escuchara, pero... Espérate ¡Ole! ¡Ole! Bien Ahora solemos eso nosotros Sí Nos ha salido, pero perfecto, vamos 30-28 A su pala, ir a 3-3, vamos, tío Hostia, es verdad Esta es la buena, eh En esta vamos a tener más de 100.000 La vamos a ganar, Juan, vamos Que estos son 106.000 como mínimo Vamos, tenemos que empezar bien, tío Va uno por vosotros 5 y 4 Sí, sí, lo veo, lo veo Oh, ha quedado con nosotros aquí Pero no nos ha salido Yo he apuntado a 4 Y ahí viene otro, ahí viene otro Va... ¡Oh, qué buena, Juan! Se ha marcarado, se ha marcarado Uy, 13 iguales, chaval Yo, 13 cojones Eh, Pablo, ¿qué es? Muy bien Venga Hasta luego Adiós Hasta luego Se prende acá, yo, tío Veis que no me puedo venir Para este lado Es que la puedo jugar, chaval 7, guau, chaval Nos han metido el puerro, tío 5 nos han metido Puedo doblar Nos han metido el puerro Mira, los 5 que hemos perdido Del verde Oye, me tengo que ir Para otra esquinita Esa no va Venga, venga Oh, y ahora se ha venido Para el mismo que yo Otra vez Bueno, y aquí estamos Los dos con el 4 Si nos da un empuncito ¿Cuándo con los dos Necesito? Ah, no Me voy yo para el 5 No os preocupéis Perfecto Va uno por mí, creo Tengo 3 No, no Ese viene para nosotros 5 y 5, 10 Uf, vamos Llevamos bien, eh Nada Se ha comido una mierda Ahora se le hemos metido A esta 10 puntos de diferencia Ahora si le hemos Esto les ha dolido Ahora vamos 5 por delante El grande tiene pinta Va a seguir recto Pues voy yo para el ladito El grande ha muerto Tío Oh, se ha pasado Y hay uno que va por ti Sí Mierda, me tiró Y me ha quitado el sitio El cabronquillo Qué bien la ha salido Hijo de la gran puta En esta nos la metió en dobla Y esta es la 4 de 4 Sí, mira Llevan 5, 5, 5 O sea, lo mismo Que no hicieron a nosotros Han ganado, tío Han ganado Mancha de cabrones 52 mil 52 mil Mira, verás tú Ellos tienen 106 Seguro Hijos de la gran puta Otrozo 100 mil No, no 10 mil Bueno No sé tanta diferencia No Treinta y tantos mil Hemos visto El primero El 7 Que no lo hemos hecho todavía A ver cómo coño es ese Bueno, modo libre, picha Todo el mundo en modo libre Mira, mira Todos están en modo libre Pues nada Déjanos jugar a nosotros A este, al 7 Por favor Al 7 Venga Venga La unfitrión par 7 Bueno, ahora nos metemos en otra Claro Se me mete a poco tiempo ya, creo, eh Uh, 5 y 20 Mi pariente todavía no me ha dicho Que vaya a recordar earthquake Recordando Pique Gracias Todo el mundo en día Ojalá Eh, adelante Estaba Mez Ber mitad Ojalá D Permen Ojalá a ver como coño irá a la investigación de mi buque mira nos ha metido una partida ¿sí? a ver ¿pero Don Titio no está muy bien? no, nos ha metido en modo libre ¿sí? ¿sí? ¿saluda? ¿exacto? claro, o sea, se estábamos masturbando ¿estabamos masturbando? ¿estabamos masturbándose? ¿vale? y ahora tengo que guardar 98.000 pavos ¿sí? ¿sí? ¿y no le habla la puta pero se estábamos masturbando en el bus? o sea, ¿dónde vamos? ¿dónde vamos a parar? no lo entiendo pero nada, está orgulloso de su polla y quiere que todo el mundo lo vea pero nada, da igual que todo el mundo lo vea que se ha conocido en Facebook jajaja está a la y media, diez minutos me queda Juan bueno voy a ver cómo va la investigación en el Bunker que seguramente ya me habrá desbloqueado algo ¿y cómo se desbloquea eso? no, eso tú... tú tienes el Bunker y tú vas llevándole suministro y el Bunker tiene tres barras una es la suministro otro es lo que fabrican y la otra es la investigación la investigación es lo que te va desbloqueando cosas con las armas y todo eso y tú vas a hacer misiones de investigación, ¿no? no, no eso es solo ah, subes solo lo único que puedes hacer es poner todas las personas trabajando en investigación entonces no sé no fabrican armas en el bosque pero sí que va más rápido esta es diferente, ¿eh? ¿el qué es diferente? esta... este mapa ¿el que mapa está, tú? ¿tú lo estás jugando? no, a mí me ha echado el modo libre que sí, pues yo estoy jugando, ¿eh? métete, anda, que huecos pues venga, déjame un momento que entre en el bosque y ahora me voy si te lo dije, ¿cómo ha echado el modo libre? bueno, yo consigo tres puntos va a 4-1 va a 4-1 ah, tío hostia el último se queda con el 5 interesante Juan dime el que le he preparado, el que tengo que decirle a mi hermana Juan, lo de esta tarde si va a ir o no va a ir si, si va a ir bueno, ahora os lo digo porque es a las 8 no tengo nada de suministro a las 10, tío a las 8, ¿de 8 a 10? a la cual le digo algo no tengo nada, nada de suministro y la investigación la tengo casi a todos ¿cuánto sería comprar los suministros? 35.000 bueno, vamos a comprar mira, está disquieta Minerva Minerva, coño no, no tengo más nada que desbloquear pero me va a desbloquear una en breve venga, me da una otra vez del grupo a tomar por culo y soy el único en puntuar unos 4 puntitos que te ha metido el puerro que te ha metido el puerro 5 mi ronda, ¿viste cuántas eran? ¿eh? no sé y nos va a dar un par de ruedas un par de ruedas 3, 4 Qué guapo, bro Está guapísimo, picha ¿Han conseguido tú? 4, ¿no? Yo 4 Claro, es que es muy difícil El 5 hasta el final Es una islita muy chiquitita No, el bueno es ese, el 4 Yo voy el último Y si hay uno en el 4, le empujo Y yo creo que va a haber 2-5, pero como yo estoy en el 4 Vamos ganando Ahí está ¿Cuánto consiguen? Nada Ah, no ha conseguido nada El naranja El naranja, no, tú eres de los lilas Claro, pero el naranja no ha conseguido nada Ese había metido en el 5 No entiendo eso, cómo va Porque explotará a lo mejor Si tú lo empujas Ah, pues puede ser Esta es la que yo boté Para que salieran hechas No, 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 no passt матери a ver ah que se han quedado ahí que rápido va intenta ponerte derecho derecho pero no doblado ahí, ahí, ahí porque siga bajando sigue, sigue, sigue bajando que no se te pare el coche cuidado con eso que se te va a parar justo delante y no te va a dejar entrar lo puede empujar lo puede empujar bueno, mi coche ¡qué grande! qué grande, visha cómo lo ha metido el puerro visha creo que se ha ido en todo la partida con el trabajito que no le había costado llegar hasta el 5 el chaval esta es la mejor de todas porque la verdad que hay movida hasta el final que hace el pavo este este es malo pero que te caga mira, mira, mira mierda, me caí mierda, me caí me caí y van dos detrás tuya no, no, tú vas detrás oh, me quedo parado oh dobla, dobla, dobla qué va, qué va mira, mira mira, el tonto bueno, hemos puntuado 8 sí, los dos chavales a ver si me meten en tu equipo o no no, porque ellos han quedado con 3 no, y nosotros ha ido uno no puede ser que te metas este está todo guapo no, del otro equipo es del que se ha ido uno pues entonces vas a la mano vas a andar y entraré yo en el de 4 el lila es de tus ahí, ¿no? sí sí, bien, bien ¿en el lila estamos? 5 contra 3 hostia, picha qué abuso, picha cuando han abusado de nosotros también es verdad espérate, espérate al final espérate que al final lo guapo sí, 5 contra 3 nada, no, ya ahora cuando termine la partida en el aviso mierda, mierda tranquilo, tranquilo no he podido empujarlo ahí viene un morado enflechado a ver si lo he echado vamos y va a poner 5 puntos a lo mejor bueno, puede que lo consiga pero vamos que cuando han entrado en el 4 ya ganaba hay 3 tíos ahí para entrar en el 5 a ver si entra alguno yo mi hija me ha ido ahí ha entrado uno ha entrado uno a ver si el otro no lo tira no, el otro se cae y no lo tira bien, eh hecha vámonos ahora va tú el último, ¿no? si, bueno te estoy ayudando a los cannes a los cannes una Me van a empujar Como haya uno Yo me quedo en el 4 Y atrás hay uno lila No creo que me empuje Y han muerto todos los amarillos ¿No? ¿Los naranjas? Sí, han muerto dos Ahí Y dos en el 5 10 puntos 10 puntos, mira Ay, 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 que me caigo Hay 18 puntos 18 puntos y ellos no han puntuado Ya se pueden retirar Yo creo que con 23 puntos Y ya A su punto Mira, ahí se ha tirado a puntuar en el 1 Pobre Hay que ir bajando muy despacito Tienes que tener el coche parado y bajando despacito Mira, no, así no Ahí, frena, frena Aparcao Oh, somos mucho, tío Me echan, me echan No, no, estoy ahí, estoy ahí El que no ha puntuado, tío, yo, ¿no? 19 puntos Qué barbaridad No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Marcha atrás no va, loco No, se lo va para abajo Mierda, mierda, nos empuja los dos en naranja, tío Voy a puntuar en el 4 Bueno Me han empujado, chaval Estupendo Ya ve tanta diferencia, ves Lleva un mora para abajo Que va a empujar al otro Lo empujó, picha, lo empujó La la toma por culo 19 puntos Otra vez no, tanto no, 13 Uy, que un pie se me duele Hay uno de los naranja que se ha quedado el último ¡Se me ha frenado el coche! La rampa ¿La rampa has estado frenado? Sí Vamos, creo que voy a llegar Sí Llego, llego, llego Voy muy bajito por ahí Te he echado un coche La rampa es naranja encima Sí Ya hay dos en el 4 Que son... Yo y otro, chaval Uno en el 5 Y el último va... El último va un naranja, eh Ten cuidado Son 2, 5, 10 No, no, no No, no, no Bosa, va Qué... Palizón Y yo me tengo que ir, tío ¿Ya te ha llamado tu mue, o qué? Me ha dicho que salga y medio, son 40, ya Oh, pues vete ya, gran picha Lo primero es lo primero Lo primero es lo primero Taibwan Y yo Una con la puta Tus , torre El Lo primero es ¡Mime! 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 ¡Uf! ¡Ay! ¡Ahí se queda! ¡Ho, ho, ho! ¡Adiós! ¡Muscríbete! Gracias. 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 Gracias.